y bueno vamos a de okama sigues ahí porque te vamos a dedicar el ron del día de hoy vamos a ponerle okama gai esa va para ti cabrón 3 2 1 vámonos ah shit este no es el ayude de los juegos de este bienvenido a la aventura de la... es que nada mas eran 8 caracteres ya no pude poner mas y ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¿Quéương? ¡Det Whereas, es un honey! Chup d'Aura, no mal. hyvä. Perdido. Que mascríbete, loco. El mascarearis você recombraires ¡Mejado! ¡Cool! ¿Qué? Eso es nuevo. Sombrerito, sombrerito, yo tengo un sombrerito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué debería de agarrarte a ese güey y raparte? ¿Para mí que te quieres hacer la jarrocha sin estar en Veracruz? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabía que no tenía que hacerlo I was counseling that I don't need to do that Whatever Me dijo John Cena que el fantasma requiere un RCP Yo no requiero un RCP Y ese John Cena solo está de bocón No tiene nada que hacer y está aburrido Porque su mujer Drake Está en sus días ¡Eso es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayú! ¡Paradía! Ustedes saben que a John Cena le fascina el asesino de la vecina y también su cocina. De hecho, tengo mucho tiempo para ahorrar y me espero. Me hace falta práctica. Papu want inaction to lay boom down big. And boom, Papu is world's best driver. Papu moves so fast, you much drags. Malta. ¡Fuuuuck! ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! ¡Fuuuck! Me dude! ¡Fuuuck! ¡Fuuuck! Fuck, 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 fuck NOPE ¡Gracias! Jejejeje ¡Gracias! 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 Pues alguien role 5 dólares para contribuir a un game Frank Airfaces con esa cantidad y así pueda desbloquear otros 25 slots para emotes ¡Gracias! 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 Un saludo Pero de advised naturaleza ¿Visto por qué센 que me esclanfonasa la horseradía? aso pero 정 123 I'm gonna lose time thanks to this It's good to see you on it I just bajed the position for putting me in your comment I just bade on my position for putting me in your comment I'm leaving you on it It's time to see you on the other side I'm leaving you on it I'm leaving you on it ¡Suscríbete! 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 Primero Dios, y nos permita seguir teniendo más tiempo en Twitch. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yaaaaaaaaay! Uno, dos. Uno, dos. 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 Eh. Ya deja de hacer trampa. ponerle gato de mierda de mierda ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh man those emojis just started dang! ¡Suscríbete! Yeah I know, that's a... That's a big problem with this game because... For example, the best way to run the PS1 games are on a PS2 thanks to the Fast Disk Speed mode porque ya sabes que el mejor PS2 para el PS1 son los modelos de 90K, pero también hay un montón de cosas en los consoles. Los mejores son los primeros modelos, los 3K, pero ahora estoy jugando este juego en mi PS3 y la emolación es una mierda. Pero es algo. Estoy planeando para tener una PS2 para jugar estos juegos con la fast speed mod, pero si me preocupa en el carril de racing necesito tener un buen PS2. Para ahora quiero un 90K slim americano y un 90K japonés y si quiero un 90K paul, me voy a jugar. Pero al menos a 77k para la paul, porque he estado buscando un PS2 pero no puedo encontrar cualquier 90K paul. Y, bueno, PS3 loading times with the PS1 games are lower compared with the PS1 itself. But I don't like to go around the games on PC emulators, so I'm fine with it. the PS3 zeroes diesel. It, also, if I remember correctly, on a PS1, it also lacks some type speed mod, as fast as I remember, ¡No! It was a pretty bad movement Ok, I think I'm not gonna try the shortcut here, so let's continue Oh well, I will try it And, yeah you got it Thanks fully Wa- but I was slow… or tiny took it too Ok Tiny Tiger, pls no 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 i don't like this please rangy gods help me ah that was good there are 90k yeah there are 90k models i have a 77 and 79k but any of them works and well difference between the ps1's i think that there's any there's no difference with them well and it doesn't matter if the drone is dead or not because i'm making a mini marathon so that doesn't matter to me well that's my case with this game because um i'm continuing learning it there are a lot of strats that i don't know so and it doesn't matter which game is but when i'm close to finish it it doesn't matter to me if it's a bad run or not or not so i finish it it doesn't matter the situation just if i got a big amount of bad luck i restart it or i stopped the run but this is not the case for now okay that helped me a bit and yeah it was lucky the end of that race i don't know so uh you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Momentum and you need to start again. Okay, it's risky. I will not take him this attempt. In this lap. No me ting. Yes, I'm still on. What the ffffuck. Hehehe. Here you go. You're mine. Yahoo! Whee! Yeah, baby. Double hit. You're mine. Come on. Whee! Hehehehehe. Wheeesh, thank you. Hehehehe. Hehehehehe. Hehehehehe. Hey! Okay, this is dead. I don't think that I can recover easily. There's a little possibility but... I need to get a bubble. To protect me. For a while. And I'm not good on this parts too. Here you go. Okay, that was good. I will not protect this. I'm not gonna take risk on this. But damn. Can't press! Is that water on there? I'm not sure. I have left... the... shit on that part. I'm aware of it. Do... Ok. Ok, tal vez no está dead, tal vez, no sé. Puma es probablemente el Tiger, no me importa. Maybe. Basically every card reserve and f***ing my team. Yeah, Mario Kart make it first. And I know, Pinstripe is a b***h, I hate him. Why do you consider you have to like, oh that's my subscribers number. I have two subscribers, so that's my life counter. Ok, let's see. I lost a big amount of time on my PB when I went versus Oxide. So, I need to be so focused, at least to save a couple of seconds. Yeah, better because it's a little bit risky to be so close to him. I need to wait a moment. You're no match for me. Safe as fire. You're no match for me. Ok, this is scary. This is scary. Ok... Here's a surprise! Hang on! You're no after me! You're no after me! No chance! Take it back! You're no after me! Here's a little surprise! Here's a little surprise! Try again! Try again! Try again! Try again! Try again! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!